El Resplandor Es una película que se estrenó en 1980 y fue protagonizada Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Joy y Scott Mankroders. Desde su estreno, el proyecto dirigido por el cineasta Stanley Kubrick causó revuelo y dejó marca en toda una generación. Ahora, a 40 años del suceso, todos los fanáticos del género del terror podrán continuar disfrutando de este trabajo gracias a que Warner Bros. decidió lanzar la secuela del filme, como en la primera versión, la trama que llega a los cines. La novela está basada en la novela de STF en King, ahora bajo el nombre de Doctor Sueño. Este proyecto contará que fue de la vida de Danny, el hijo de Jack Torrance Nicholson, en la cinta original. El lanzamiento será 24 de enero de 2020, o por lo menos así lo ha anunciado Warner Bros. Top Gun Llegó el momento de reencontrarse con Maverick, el personaje que interpretó Tom Cruise hace ya 32 años en la mítica, Top Gun. Mucho se ha hablado durante los últimos años de una secuela cuyo rodaje finalmente ha comenzado hace unas horas. El propio actor Fuki en comparto la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde dio un primer vestazo a Top Gun, Maverick, la foto de Cruz Tía y el mensaje, siendo la necesidad, aludiendo a la expresión que se hizo famosa en la cinta original de 1986, siendo la necesidad, la necesidad de velocidad. Los pilotos deberán adaptarse a las nuevas tecnologías para evitar quedar rezagados y volverse obsoletos. El estreno del filme que estará dirigido por Joseph Kosinski está pautado para julio de 2019. La Fuerza Naval reveló a ABC que, Top Gun, Maverick, grabó durante dos días de la presenta semana en la Estación Naval Aérea North Island en California, los detalles de las próximas grabaciones así también como la información específica del apoyo que dará la Fuerza Naval a la predicción en estanciando determinado, explicaron en un comunicado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!